Bueno, nosotros felices de poder estar enlazados contigo, que nos cuentes acerca de esta clasificación al mundial y acerca de las expectativas que tienes. Estás muy bien ubicado, estaba revisando el ranking y al nivel Sudamérica también estás en el top 5. Cuéntanos por favor acerca de este último torneo en Chicama. Sí, bueno, muy feliz, feliz de estar aquí en casa, en el norte, junto a mi familia, disfrutando prácticamente estos últimos días. De hecho, ha sido un trabajo arduo, he estado todo este tiempo, desde el inicio del año, enfocado y uno de los principales objetivos era clasificar a este mundial para disputar el título mundial junior ASP, que es uno de los más importantes. Y pues que ya estuve en una anterior ocasión, fue el año pasado, me ubiqué dentro de los 8 mejores y este año la idea es ubicarme mejor, estar entre los 5 y por qué no ganar, pero aún me queda como un mes para prepararme y poder representar bien al Perú. Ahora, ¿en qué consiste este mes de preparación? Cuéntame, porque obviamente las expectativas van creciendo y el año pasado habías participado en un torneo de esta clase y ahora vas con todo, de todas maneras, de que te conocí, de que eras un niño muy ambicioso y tú siempre decías, yo voy a ser campeón del mundo, así que cada vez más cerca. Sí, de hecho que sé que voy por buen camino, paso corto pero seguro y estoy bien enfocado en lo que quiero y ahora más que nada trabajar la parte psicológica, la estrategia y la forma de competir. Muy aparte de mis tablas y para ir bien equipado y con ganas de disputar el primer lugar. Y de hecho que estoy bien motivado, estoy contando con un gran apoyo, un gran respaldo por parte de mis patrocinadores y mi familia. Entonces, eso me hace sentir más seguro y pues así puedo disfrutar mejor de lo que sé hacer, que es el surf. ¿Has competido antes en Portugal o has indagado acerca del escenario que te espera en este mundial? No, no he tenido oportunidad de ir a Europa aún, es mi primera vez y pues sí he conseguido información de la playa donde va a ser el evento, es una ola derecha, en este caso voy a correrla de espaldas. Y pues yo pienso que sí, se acomoda mi surfing, estoy entrenando ahora junto a mi hermano aquí en el norte, ya en unos días estamos yendo a Lima para seguir con la rutina, el entrenamiento físico, psicológico para llegar bien preparado y eso es lo que quiero.